Vamos a revisar información internacional porque las fuerzas aéreas y terrestres de Israel intensificaron y ampliaron sus operaciones sobre la franja de Gaza. Durante todo este día se han reportado bombardeos intensos, además del corte del servicio de internet y de telefonía móvil. En los momentos previos, además, altos mandos de Israel habían indicado que esta sería la noche en la que iniciarían su tan anunciada ofensiva terrestre sobre Gaza, con la que han dicho que buscan, en sus palabras, eliminar a Hamas. Son varios los organismos internacionales que han indicado que perdieron por completo el contacto con su sala de operaciones en Gaza. Mientras que en los días previos había trascendido que desde Estados Unidos y los países árabes habrían instado a Israel para que retrasara la operación terrestre por varios factores. Primero por las consecuencias que eso va a tener sobre la población civil, también para no afectar la negociación por la liberación de los rehenes y también para no desencadenar un conflicto más amplio en la región. Durante este día, además, una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas pidió una tregua humanitaria inmediata y permanente para poder permitir ingreso de ayuda a la zona. Y hace unos días también les contábamos la historia de Gazán, un niño de 7 años, chileno-palestino, del que se sabía poco de su paradero tras los intensos bombardeos de Israel sobre Gaza. Pero este viernes, su tío acá en Chile confirmó que ha habido una nueva comunicación y que el niño junto a su madre están con vida y refugiados en el patio de un hospital gazatí. Más de 13.000 kilómetros separan geográficamente a Chile de Gaza y aunque parezca lejano, hay historias humanas que acortan distancias. Gazán tiene 7 años, su papá falleció de cáncer y era chileno y su mamá es palestina. Son habitantes de la franja y aquí en Santiago, hace algunos días su tío lleno de incertidumbre contaba los esfuerzos para encontrarlos tras una serie de bombardeos en Gaza. Cuando me enteré en la mañana, desperté, digamos, el 7 de octubre y me enteré de lo que estaba pasando. Inmediatamente traté de tomar contacto con mi cuñada, pero nada, los mensajes rebotaban. Solo por terceros tuvo noticias de Gaza ni su madre, pero nada oficial ni revelador. Fue hasta este jueves cuando una llamada directa desde Gaza llegó con más detalles. Gustavo pudo hablar con la mamá de su sobrino. Se encuentra en el hospital que sabíamos que estaba, está acampando, literalmente en el patio este. Se encontraría junto con sus padres, con uno de sus hermanos, con el niño. Habían resultado levemente heridos. La casa resultó completamente destruida. Vía WhatsApp la mamá de Gazán envía estas fotos. El círculo rojo encierra el lugar donde estaba su casa. Devastación pura tras el intenso bombardeo de Israel después de haber sido atacado por jamás el pasado sábado 7 de octubre. La escalada del conflicto ha sido denunciada por la ONU, la que finalmente este viernes le ha subido el tono a sus discursos, catalogando los hechos como crímenes de guerra de lado y lado. El castigo colectivo es un crimen de guerra. El castigo colectivo de Israel a toda la población de Gaza debe cesar de inmediato. Deben cesar los ataques indiscriminados por parte de grupos armados palestinos, incluso mediante el lanzamiento de cohetes no guiados contra Israel. La toma de rehenes también es un crimen de guerra. Pero más allá de los discursos, las horas pasan y el conflicto no cesa. La Cancillería chilena confirma que están en constante comunicación con la familia de Gazán y con las autoridades en la franja para coordinar ayudas consulares que, ojalá, se traduzcan en el resguardo de vidas inocentes, entre ellas las de un niño de 7 años de nacionalidad chilena.